Preparados para declarar sus impuestos, la temporada está por arrancar. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Este viernes 12 de febrero inicia formalmente la temporada de impuestos en la nación. La agencia tributaria comenzará a aceptar y procesar las declaraciones del año fiscal 2020. Conversamos con el contador Luis Dávila y nos comentó los datos de interés del año tributario atípico a declarar. Dávila recordó que en temporadas anteriores la presentación de impuestos iniciaba en enero, pero este año se dará a partir de este 12 de febrero para darle tiempo a la BRS de programar y probar los sistemas luego de los cambios en la ley tributaria del 27 de diciembre, que proporcionaron una segunda ronda de pagos de impacto económico y otros beneficios. Lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es toda la documentación necesaria para preparar los impuestos este año, que hay información adicional. ¿Cuál es esa información adicional? Bueno, tenemos que tener y saber cuánto recibimos de la ayuda en el mes de mayo y cuánto recibimos de la ayuda en el mes de diciembre o enero. O sea, la primera ayuda de mil doscientos y la segunda ayuda de seiscientos. También tenemos que tomar en cuenta las personas que reclamaron al Estado en el cual viven el desempleo. Tienen que obtener la 1099G que la emiten cada Estado, cada departamento de desempleo de cada Estado emite esa planilla. La tienen que tener para poder preparar los impuestos. Es importante porque recuerden que el desempleo es taxable. Si bien la ayuda económica no es taxable, no pagan impuestos por ella, se tiene que mencionar en el impuesto. Es un tiempo de declaración de impuestos este año bien atípico. El impuesto comienza mañana 12, no se sabe hasta ahora, termina el 15 de abril, no se sabe si la van a extender, pero las personas tienen que acudir a presentar sus impuestos para que no les agarre la fecha. Recomendó preparar sus impuestos con personas de confianza y que tengan experiencia, porque es usted quien firmará el reporte final. Para quienes buscan hacerlo con contadores que creen los ayudarán a obtener un mayor reembolso, tenga claro lo siguiente. Hay varios puntos bien importantes. El primero, el reembolso, si se hace correctamente, no debería tener diferencia si lo prepara A o lo prepara B. Si está bien hecho, va a ser el mismo monto. Ahora, sí pueden haber diferencia en el reembolso si alguien lo prepara mal y puede ser la diferencia hacia abajo o puede incluso ser hacia arriba. A fin de cuentas, quien firma el reembolso es el contribuyente. Quien es responsable es el contribuyente. Si dentro de dos años el servicio de rentas internas, que es el tiempo aproximado en que se da cuenta que hay un error, le envía una carta para cobrarle, se lo va a cobrar al contribuyente. También se refirió a la última información publicada por el IRS en su sitio oficial, en el que alerta a la población sobre un nuevo correo electrónico fraudulento que se hace pasar por el IRS e intenta robar números de identificación de presentación electrónica. Estas personas que se dedican a robar identidad, que se dedican a estafar, que se dedican a cometer este tipo de actos delictivos, se aprovechan de la situación por ser una temporada bien atípica. Recuerden que el servicio de rentas internas, el Internal Revenue Service o IRS, como lo quieran llamar, no pide información vía texto, no pide información vía correo electrónico. Ellos no llaman por teléfono. El servicio de rentas internas no llama por teléfono ni le va a pedir información vía teléfono. El IRS envía cartas y esas cartas están bien identificadas, tienen un número de control, tiene un párrafo de identificación que usted va a saber si es legítimo o no y se responde vía correo normal. Nunca se va a utilizar un correo electrónico, ni tampoco las llamadas que dicen que va a ir el sheriff a su casa en este momento a meterlo preso, que le van a hacer un foreclosure a su casa, que le van a remolcar el carro porque usted no ha pagado los impuestos y tiene que pagar ya, que tiene que ir a comprar una tarjeta a Walmart. No, el IRS no hace eso. El IRS se comunica vía carta. Ante cualquier duda puede llamar al 305-603-8310 y contar con el servicio de Regal Tax, donde trabaja Dávila. También puede acudir a la ayuda tributaria del IRS disponible las 24 horas del día en irs.gov, el sitio web oficial del IRS donde las personas pueden encontrar respuestas a preguntas sobre impuestos y resolver problemas tributarios en línea desde la seguridad de su hogar. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia.